San José con su mano bendita, proteja a nuestro amado plantel Nos guíe por sendas divinas a reinar en el cielo con él Aquí broten felices anhelos como fuentes de fino cristal Y hay derroche de luz en las almas y florece en su límite ideal El estudio que todo ilumina y que conduce la vida a triunfar Es aquí como fuente divina que emanara de mágico altar Optimistas mirando el mañana procuramos la ciencia adquirir Pero más que ilustrarnos nos damos la virtud de un feliz porvenir La familia que da consistencia en la lucha del diario deber Es aquí la que orienta los pasos de los padres maestros al ser En la vida tenemos amparo y consuelo en el duro penar En Jesús, en José y en María, en el hogar admirable sentar Caminemos unidos hermanos por las sentas de paz y de bien Y que siempre está a nuestro lado la justicia, verdad y honra vez Busquemos ansiosos amigos de formar una gran sociedad En Colombia la paz preferida, la tierra fértil de prosperidad AVEGICA 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 Amén.